Un enorme contingente de migrantes venezolanos llegaron esta noche a nuestra ciudad. El primer grupo llegó hasta la zona centro y señalaron que son cerca de mil los migrantes que están por arribar aquí a Ciudad Juárez. Ahora buscan un lugar para pasar la noche, ya que refieren no tienen dinero para poder pagar un hotel y no saben a dónde acudir para poder protegerse de las inclemencias. Este gran contingente se suma a los miles de migrantes que hay hoy en día en nuestra ciudad.